que engañaba a principalmente españoles con paquetes turísticos que finalmente eran un fiasco, la verdad. Se le conocía, ustedes lo están viendo en pantalla, como el estafador de la bachata con sus encantos y facilidad para el baile conquistaba a muchas personas para realizar entonces estos viajes. Lo vemos a continuación. Su nombre es Pablo Ignacio Vilches Gambra, chileno de 45 años, profesor de bailes caribeños y organizador de eventos y competencias, radicado en Europa hace más de una década. Mi nombre es Pablo Vilches, estamos muy felices de poder hacer este primer video para enseñarles. ¿Qué tiene de malo se preguntará usted? Había embaucado a 220 españoles. Lo bautizaron como el estafador de la bachata y hoy recae sobre él una orden de captura internacional, luego de haber arrancado de España a Chile con más de 229 millones de pesos. Es una estafa simple, pero respecto de la confianza que el tipo provocaba en los demás, a raíz de que era un hombre también ha sido la salsa y profesor de baile. Alcanzó cierto reconocimiento en Europa por ser instructor y exitoso competidor de bailes caribeños, pero la fama de bailarín quedó atrás, ya que hoy se le conoce como el estafador de la bachata. ¿Por qué hoy este chileno posee una orden de arresto internacional? ¿Quién es y cómo operaba Pablo Vilches? Se lo contamos en el siguiente informe de Contigo en la mañana. Es el estafador de la bachata, un hombre que con sus encantos, la verdad que se había hecho ya una fama como profesor de bailes tropicales en España. Bueno, resulta que algo pasó y hoy día hay más de 220 españoles estafados por el poder de seducción de este chileno. Veamos, sigamos conociendo la historia de El Estafador de la Bachata. Su nombre es Pablo Ignacio Vilches Gambra, chileno de 45 años, profesor de bailes caribeños y organizador de eventos y competencias, radicado en Europa hace más de una década. Mi nombre es Pablo Vilches, estamos muy felices de poder hacer este primer video para enseñarles. ¿Qué tiene de malo, se preguntará usted? Había embaucado a 220 españoles. Lo bautizaron como el estafador de la bachata. Y hoy recae sobre él una orden de captura internacional, luego de haber arrancado de España a Chile con más de 229 millones de pesos. Es una estafa simple, pero respecto de la confianza que el tipo provocaba en los demás, a raíz de que era un hombre también asido a la salsa y profesor de baile. Alcanzó cierto reconocimiento en Europa por ser instructor y exitoso competidor de bailes caribeños, pero la fama de bailarín quedó atrás, ya que hoy se le conoce como el estafador de la bachata. ¿Por qué hoy este chileno posee una orden de arresto internacional? ¿Quién es y cómo operaba Pablo Vilches? Se lo contamos en el siguiente informe de Contigo en la mañana. Hola chicos, mi nombre es Carlos Espinoza desde México. Y yo soy Pablo Vilches desde Madrid, España. El de la derecha es el chileno Pablo Ignacio Vilches Gambra. Y tal como lo escuchó en el video, se presenta ante los europeos como representante de la bachata en España. Queremos invitarlos a todos ustedes para el Salamanca Bachatea Festival, que es la primera semana de diciembre, porque ahí son cuatro noches de festival, solo para los bachateros de Romania. Hasta hablando en inglés, promocionaba un evento de bachata que se realizaría nada más ni nada menos que en el país de Rumanía. ¿Por qué? En Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Croacia y varios otros países de Europa, logró cierta notoriedad por ser supuestamente el representante español del baile bachata y recorría el continente promocionando eventos y haciendo clases de ritmos caribeños. Pero, ¿qué es lo raro de todo esto? ¿Y por qué hoy lo apodan como el estafador de la bachata? El periodista de Interferencia.cl, Jorge Molina, fue quien por casualidad, dice, descubrió el caso. En mí como periodista aparece mientras yo estoy buscando casos, esto estoy reporteando, pero en la web, ¿no? Y entro, como todos los días, y llego primero a la Corte Suprema, entonces hay una web, ¿no? Y dice, extradición pasiva. Y veo un nombre en español, Pum, lo pincho, no lo había escuchado en mi vida, y estaba el documento de solicitud de detención previa, ¿cierto?, con fines de extradición. Asegura que en un comienzo no le prestó mayor importancia, pero a medida que leía el documento de la orden de extradición en contra de este chileno, iban apareciendo cada vez más sorpresas. Y la verdad es que se veía como chileno y en general las peticiones de allá son para nuestros internacionalistas, ladrones fundamentalmente. Pero cuando yo abro el documento y lo empiezo a leer, a mí me llamó mucho la atención porque estafa. Entonces, me decía, un estafador en España, se arranca Chile, ya puede ser, ¿no? Pero lo que sí me llamó la atención es que el equipo era experto en ritmos caribeños. La orden de arresto internacional y extradición desde nuestro país a España y que ingresó a la Corte Suprema de Chile hace tan solo unos días atrás describe al chileno Pablo Ignacio Vilches Gambra como un experto bailarín e instructor de ritmos caribeños, pero sobre quien recaen graves acusaciones y así se plasma en el documento. Por este escrito se presenta en tiempo y forma la solicitud formal de extradición de Pablo Ignacio Vilches Gambra como autor de un delito de estafa agravada al amparo del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Chile. Es buscado internacionalmente y se solicita su extradición por el delito de estafa agravada en el país de España, pero ¿en qué consistió el presunto engaño y quién es el estafador de la bachata? Y uno lo ve en los videos y el tipo de verdad se maneja, ¿no? Más delgado o menos delgado, el tipo tiene sensualidad para moverse, y eso me sorprendió, dije, bueno, es un estafador, huye a Chile, baila bachata, ritmos caribeños, le pega el tema, y entonces eso como que me sorprendió. Para el periodista experto en investigación, en primera instancia, el perfil de Pablo Vilches Gambra no calzaba con el del típico estafador. Al seguir leyendo él el documento, ver el delito por el que el juzgado de Palma de Mallorca lo estaba requiriendo, era una estafa, delito más, delito menos, pero después era interesante porque había embaucado a 220 españoles. Uno podría decir, mira, la verdad no es mucho, ¿no? Pero en su perfil el tipo no encaja. Así es, la justicia española la acusa de haber estafado a 220 españoles por la suma de 230 mil euros, algo así como 229 millones de pesos chilenos. ¿Cómo lo hizo? Pablo Ignacio Vilches Gambra, durante el verano de 2023, en ejecución de un plan preconcebido, guiado por el ánimo de lucro, ofertó a través de la web a Salsa del Baile, un paquete de vuelo y alojamiento en un hotel de Punta Cana para asistir a un supuesto evento de baile bachata que debía tener lugar del 10 al 17 de octubre, pese a que no hizo ninguna reserva para ello. El documento con la solicitud de extradición por parte de la justicia española lo acusa de haberse aprovechado de su fama como bailarín e instructor de ritmos caribeños para crear, supuestamente, un falso evento y viaje a República Dominicana. Y esto lo hace por web, ¿no? Dice, va a haber en República Dominicana, en Punta Cana, ¿cierto? En República Dominicana va a haber un evento. Entonces le ofrecía el viaje, el alojamiento por una semana y además podría demostrar sus dotes allá y de pronto competir un poco con los locales que son los verdaderos expertos en este tema. La investigación de la justicia española determinó que a mediados de 2023, el chileno, conocido bailarín e instructor, Pablo Ignacio Vilches Gambra, habría promocionado a través de Internet y sus redes sociales la venta de paquetes turísticos a Punta Cana, en donde ofrecía pasajes, traslados, alojamiento, comidas, clases de bachata y hasta competencias. Pero... En la creencia que se celebraría, unas 220 personas de diversos puntos de España compraron dicho paquete, bien directamente a través de dicha página web o con la mediación de academias de baile e ingresaron su importe en las cuentas del banco, en la que tenía a disposición el citado señor Vilches. Y les ofrece eso y como el tipo era conocido en el ambiente, bueno, las personas empiezan a depositarle en su cuenta personal. Entonces, ¿qué dice el Tribunal de Palma de Mallorca? ¿Por qué pide la extradición? Porque en la medida en que él iba vendiendo, iba sacando inmediatamente el dinero. Y una vez que terminó la estafa, hubo otras personas, o sea, él siguió vendiendo, pese a que en un momento, dice, señores, esto se suspendió, iba a ser para el invierno europeo, para octubre pasado, y se suspendió hasta junio de este año. Es decir, para el verano de él. Pero resulta que mandó esos correos, no devolvió la plata, siguió vendiendo, y de pronto... A pesar de que ya había dicho que el viaje se suspendía, siguió vendiendo... Pero les dio una nueva fecha, de hecho. Tal cual. Vendió los supuestos paquetes turísticos para ir a bailar bachata a Punta Cana, pero luego, vía correo electrónico, aseguró que el evento no se realizaría hasta Nueva Viso, pero, según la justicia española, nunca devolvió los dineros, ya que apenas le depositaron, él sacaba los dineros de la cuenta, y hasta hoy, nadie sabe dónde están. Dicho evento no tuvo lugar, y las personas que habían pagado por acudir al mismo, han perdido el importe que habían pagado. El importe total de los estafados, es de unos 230 mil euros, y la persona que se ha apropiado de dicha cantidad, según se desprende de las investigaciones llevadas a cabo, es Pablo Ignacio Vilches Gambra, nacido en Chile el 15 del 9 de 1979. Más de 229 millones de pesos chilenos, las víctimas, todas de nacionalidad española, acudieron ante la justicia de dicho país, recibiendo esta, 220 denuncias, en contra del chileno Vilches Gambra. Hubo personas que le pidieron devuelta el dinero, dio evasivas, no lo devolvió, y ocurre que, y aquí viene lo particular, y por eso me interesó la historia, y por eso la escribí, porque me pareció, o sea, ¿qué le pasó? No encajaba nomás, ¿entendí? Pero el tipo se estafa a 220 españoles, y es lo que dice el pedido de extradición, pero además se viene con, en plata chilena, 239 millones de pesos, 230 mil euros. Entonces, ¿qué es lo que hace la justicia española? Petición internacional de detención, Europa, Asia, ¿dónde estuviera? El señor Vilches, tras apoderarse de la cantidad mencionada, huyó al extranjero. Al encontrarse con paradero desconocido, con fecha 3 de enero de 2024, se acordó mediante auto su ingreso en prisión, y la emisión de una orden europea, e internacional de detención, y entrega a los efectos de la extradición. Tras cobrar el dinero, cancelar el viaje, y desaparecer de España con paradero desconocido, el juzgado de instrucción número 4, de Palma de Mallorca, emitió una orden internacional de detención, en contra del chileno. Días después, la misma justicia española, se comunicó con la Corte Suprema de Chile, tras confirmar el paradero de Vilches. Como resultado de la misma, Pablo Ignacio Vilches Gambra, y según comunicación de Interpol, recibida en el día de ayer, ingresó a Chile, el día 5 de enero de 2024, y podría encontrarse en la región metropolitana de Santiago. El pasado 5 de enero, según la Interpol, Pablo Vilches Gambra, ingresó a nuestro país, y de él, hasta ahora, no hay rastros. Así como tampoco, de los más de 229 millones de pesos, que lo acusan de haber estafado. Es un hombre que, siempre se llevó bien con todo el mundo, vi algunos otros documentos, entrevistas que le hacían, estaba en Croacia, estaba en otro país, en Italia, qué sé yo, y decía, oye, vamos a tener un evento, los invitamos, y entonces uno lo veía, y no encajaba por ninguna parte. Tras conocer la historia, Jorge Molina, realizó un perfil del bailarín chileno, acusado de estafa, y requerido internacionalmente, por la justicia española. Es muy raro, y podría tener sentido en, no sé, que, no sé, o se friqueó, o de verdad, siempre fue un estafador, ¿no? Y el modo operante era muy sencillo. Pero, pero tiene que ver su estafa, por el que lo requiere la justicia, es una estafa simple, pero, eh, respecto de la confianza, que el tipo, eh, que, que el tipo provocaba en los demás, a raíz de que, era un hombre también ha sido la salsa, y profesor de baile. Tras descubrir que el estafador de la bachata, regresó a nuestro país, la justicia española se contactó con la Corte Suprema de Chile, para solicitar la extradición de Pablo Vilches a España, para que enfrente los cargos por el delito de estafa agravada. Lo que viene, ¿no? Es que la Suprema designó un ministro instructor, y ya designó ministro instructor, ¿no? Y el Sergio Muñoz Gajardo. Y la verdad es que, yo creo que, yo le auguro, yo creo que lo van a detener pronto, primero porque, a ver, él es un ministro súper acucioso, muy acucioso. O sea, él llevó el caso Ducatel Jiménez, una cosa que, piensa, yo te estoy hablando hace, o sea, casi 20 años, que nadie pensaba que se iba a resolver, y lo resolvió, entre otras cosas, ¿no? yo creo que debieran detenerlo pronto, salvo que el tipo hubiera huido del país, pero como tiene orden de detención pendiente, no puede salir, salvo que hubiera agarrado un caballo, o una mula, y se hubiera ido a Argentina, o cruzado por el desierto, alguno de nuestros países limítrofes. Buscamos a través de todos los sistemas de información pública y comercial, para intentar dar con el paradero, dirección, redes sociales, o teléfono celular de Vilches Gambra, pero, no registra ningún tipo de información, que permita dar con alguna pista de su paradero. Este chileno está inubicable, ¿tú intentaste dar con él en algún momento de la investigación? No exige. Es un fantasma. Hasta ahora. Hasta ahora. O sea, Interpol no entrega información. ¿Dónde estarán los más de 229 millones de pesos? ¿Y qué explicaciones tendrá, ante las graves acusaciones en su contra? Por ahora, será el ministro de la Corte Suprema, y las policías chilenas, quienes deberán buscar, y encontrar al chileno podado, como el estafador de la bachata. Y que hoy, estaría escondido, en territorio nacional. En el caso de ser detenido, será la Corte Suprema de Chile, quien decidirá, si Vilches Gambra, será extraditado o no, para enfrentar a los tribunales españoles.